Hola chicas, bienvenidos a este canal. Este día les voy a compartir unos lindos peinaditos con trenzas y sin trenzas para cabellos cortos. ¡Comenzamos! Así que como primer peinado vamos a ver una opción sencilla, fácil y sobre todo muy práctica. Este no es peinado con trenza, por lo tanto es un peinado que va a estar listo en minutitos. Así que para este peinado no necesitas tener la gran experiencia. Como puedes ver únicamente vamos a hacer dos colitas y amarrando una con otra nuestro peinadito está más que listo. Como segunda opción te comparto este lindo peinado que está bastante práctico y lo único que debes hacer es simplemente una colita. Como puedes ver aquí no hay divisiones, vas a agarrar el mechón tal cual. Entonces justo aquí colocamos la gomita, abrimos el espacio y la pasamos por dentro. Y sacamos nuevamente otra sección de cabello y vamos a hacer otra colita muy similar a la anterior. Y hacemos el mismo procedimiento. Este es un peinado bastante práctico por lo cual lo puedes utilizar para tu día a día. Sea que trabajes, estudies o simplemente quieres andar bonita. Ahora chicas vamos a ver nuestra, por donde vamos o vamos por nuestra tercera opción de peinado. Este sí es un peinado con trenza bastante, bastante lindo. Vamos a trabajarlo por partes. Aquí la chica está sacando una sección de cabello y aquí vamos a hacer la trenza holandesa. O la trenza pegada, aquí vamos a ir agregando cabellos de cada lado después de cada cruce. También para esta trenza puedes optar a hacer otro estilo de trenza, pero con el hecho que vaya con la misma figura, así pegadita al frente, este peinado te va a quedar muy bonito. Y si no puedes hacer este estilo de trenza, las puedes hacer así suelta la trencita de tres cabos, la que no lleva cabellos agregados y simplemente la amarras en la parte de abajo. Como puedes ver esta trencita no se termina por completo, esta trencita queda a media, si no la quieres sostener con ganchito puedes utilizar unas gomitas y amarrándola con un mechoncito bastante finito. Esa gomita va a quedar bien ajustadita, más bien esta trencita. Y ahora vamos a soltar todo el cabello y acomodarlo. Ah, pero esto no es todo. Vamos a sacar una pequeña cantidad con la ayuda de nuestro peine y esto queda así. No sé cómo a ti te parece, pero a mí me parece un peinado bastante, bastante lindo, aunque en cabello largo como que no mucho se nota este peinado. Pero en cabello corto está más que perfecto. Ahora viene otro peinado bastante, bastante simple. Así que lo que podemos hacer en este peinado en particular, aquí la chica está volteando solamente las puntitas. Si tú quieres lo puedes acompañar con unas ondas o con el cabello súper, súper planchadito, que de igual forma se ve muy bonito. Una vez tenemos nuestro cabello súper, súper listo, lo que vamos a hacer es sacar una sección de cabello en esta parte, dejando los flequillos antes que nada. Y simplemente vamos a hacer dos colitas, una a cada lado. Ahora vamos a tomar un mechoncito de este lado de esta parte y forramos la colita o gomita que hayas colocado. Y listo, tenemos un peinado súper, súper lindo. Aparentemente chicas pueden decir, este es un peinado de niñas, que no sé qué. La moda es así chicas y qué le vamos a hacer. Últimamente no sé si ya se dieron cuenta, pero estos peinaditos son peinados que prácticamente nos hacían hace unos días o 15 años, cuando éramos apenas unas bebecitas. Y miren ahora nuevamente han salido estos peinados. Estos son peinados que uno le da la personalidad, así que si a ti te gustas, si te sientes bien con estos peinados, pues no hay problema. Adelante a practicarlos, se ha dicho. Y también chicas, pasando ya de estos anuncios, más adelante vamos a ver la trencita cascada para cabello corto. Que está súper, súper linda, pero antes vamos a ver este hermoso peinado con trenza. Esta es la trenza holandesa, el método como que no se logra apreciar mucho, porque como pueden ver las manitas nos tapan. Pero este es el método de la trenza holandesa, aquí la chica está agregando cabellitos de arriba y de abajo. Pero con la diferencia que no lo va a hacer hasta que la trenza termine. Como pueden ver en la parte del frente, ella ya no está agregando cabello. Y ahí simplemente solo se queda agregando cabellos de arriba. Y si no, la puedes dejar así y amarrarla en la parte de atrás o de lado. Y esto queda súper, súper lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!